En Bolivia, al 23 de marzo de 2024, somos 11.312.620 bolivianas y bolivianos. Tenemos la seguridad de poder decirle al país que hoy tenemos el mejor censo que ha tenido nuestro país. No hay nada aquí que esconder. Ha sido un censo al cual debemos sentirnos orgullosas y orgullosos como bolivianos. Según las proyecciones que se han hecho desde la gobernación, estamos alrededor de los 4 millones. Sin embargo, las proyecciones que ha hecho el INE muestran diferencias. La proyección que nosotros teníamos era un millón y medio. ¿Qué número nos dan? Entonces, no, yo no, personalmente yo no encuentro razones de estos resultados. Hay unas dudas. En base a datos del INE o proyecciones del INE, nos decían que este año, que estos años podríamos tener 13 millones de habitantes. Y eso es lo que somos 11. Es decir, ¿puede haber tanto margen de error? Y lo peor es que ya nos han descendido al segundo puesto. Y ahora está Santa Cruz como el primer puesto, ¿no? Creíamos que nuestras poblaciones habían crecido mucho más. Yo en mi caso creía que habíamos llegado a unos 200 mil habitantes y hemos llegado a 130 mil. Los resultados no satisfacen a la sociedad. El censo no debe ser motivo para buscar confrontación. Particularmente nosotros, satisfechos por el censo. O este censo está mal o el anterior censo ha estado mal, ha estado inflado. Hoy, la manzana de la discordia y el censo nacional de población y vivienda. Según los datos que ha brindado el INE, somos 11 millones 312 mil 620 bolivianos. Hay una disconformidad de regiones. Hay otras que o no se han pronunciado o definitivamente han manifestado que sí, que son datos certeros. Pero, Santa Cruz se ha pronunciado, comité cívico, la ciudad de Santa Cruz a través del alcalde. Se ha pronunciado, además, el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. No nos olvidemos de los recursos de coparticipación que también le afectan a las universidades. Hablando de universidades, se han pronunciado desde la Universidad Autónoma, Juan Miguel Zaracho, en Tarija. La gobernación de ese departamento también. El municipio de La Paz se ha pronunciado. El alto, ni que se diga, no están conformes con los resultados. Hoy, aquí en vivo, hablamos del Censo Nacional de Población y Vivienda y estos datos preliminares. Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos. Aquí en vivo arrancamos. Y en primera instancia, hablaremos de los escaños. ¿Qué va a pasar con la redistribución de escaños en nuestro país? Hay una ley para aplicar una fórmula. Es la 421. Se aplica desde el 2013, luego de la realización del Censo Nacional, el 2012, en nuestro país. Son 130 diputados que se redistribuyen en el territorio nacional. Una experta. Con un amplio recorrido dentro del Tribunal Supremo Electoral, está con nosotros, Dina Chukimia. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está, Luciana? Muy buenas noches y definitivamente es un gusto estar con ustedes. Permítame muy chiquitita esta pregunta antes de pasar a lo técnico y a la explicación. ¿Qué opina del Censo? ¿Su postura personal? Personal. Me parece, yo lo estoy tomando todavía como datos parciales y por supuesto existe la preocupación de que no hayamos incrementado mucho. Hemos incrementado cerca de un poco más de un millón en estos 10 años, desde el 2012 a la fecha. Y seguramente para las regiones es preocupante porque sí hemos visto que en El Alto, por ejemplo, en la ciudad de El Alto, la población se ha extendido y han pasado las fronteras, inclusive en el caso de Viacom, Viacha, están lado a lado, estamos camino a Patacamaya, lado a lado. Entonces la población se ha multiplicado, por así decirlo, pero los datos que ha recogido el censo parece que no lo identifican de tal manera. Incluso tenían una proyección mayor, el mismo INE. Pero por supuesto que sí y es sorprendente que hayamos crecido un poquito más de un millón en 10, 12 años. Bienvenida nuevamente y muchísimas gracias. Es un placer conversar con usted. 63 diputados uninominales, son 60 plurinominales y 7 de circunscripciones especiales. Suman los 130. ¿Cómo se realiza la fórmula? En facilito, por favor. Así es. Para que podamos entender cómo se aplica esta fórmula y cómo se determina cuántos escaños a cada región. A ver, la fórmula que se aplica de acuerdo a la ley 026 están bajo tres criterios. El primero es la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población. El segundo, la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico. Y finalmente, la asignación de escaños por el principio de proporcionalidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que no solamente son los datos del INE los que le interesa al Tribunal Supremo Electoral. También tiene que esperar ahora el informe Bolivia sobre los índices de desarrollo humano. Porque estos datos van a ser parte de la fórmula que se está conformando en este momento. Porque se habla del índice de desarrollo humano nacional, del índice de desarrollo humano en el nivel departamental. Y, por supuesto, el desarrollo económico en cada uno de los departamentos. Ahora... A ver, con lo que me está explicando, por favor, señora Chukimi, entonces, con estos datos no podemos hablar todavía de redistribución de escaños. Todavía. La fórmula no se puede aplicar todavía. Faltan datos. Todavía nosotros no. O sea, como público, como población, no. El Tribunal Supremo Electoral también tiene que tomar en cuenta el informe de desarrollo humano que tiene que llegar de Naciones Unidas. Entonces, nosotros no tenemos acceso a esa información. Cuando hay el acceso a esa información, recién se va a poder hacer esta fórmula de la que habla la ley 026. Bien. ¿Cómo se aplica entonces la fórmula? A ver, entendiendo y revisando un poco. Hay una media nacional que se divide entre los nueve departamentos y de ahí se ve quiénes tienen más, quiénes tienen menos. Quiénes tienen más población. Por ejemplo, Santa Cruz, antes del censo decía que podía tener uno o dos escaños más. Tal vez un poco más por el número de población que se preveía que tenía. En el caso, en otros casos, se preveía que por lo menos entre Chukisaki y Potosí podría perder un escaño por el índice de ciudadano. Explíquemelo en la pizarra. Necesito entenderlo bien y sé que la gente también. Por favor. A ver, a ver. A ver, vamos a tomar en cuenta estos tres criterios, si me permiten. Claro que sí. Adelante. Primer criterio, ¿no? Es el que toma en cuenta los escaños que se van a dar a los departamentos con el menor grado de población. Pongamos como ejemplo, Pando, que es el que menor población tiene. Así es. Dos, se va a otorgar o se va a asignar también escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico. Y le voy poniendo el signo, ¿no? De desarrollo económico. Me estoy tomando el tiempo. No, no, por favor. Y el tercero es la asignación de escaños por el principio de proporcionalidad. Escaños por el principio de proporcionalidad. Entonces, estos tres criterios tienen que pasar por una fórmula donde evidentemente está la media nacional. Nacional. La media departamental. Y se mide, estos datos van a pasar por el informe que llegue, que tenga conocimiento el TC y por supuesto seguramente nosotros, que se vaya a emitir el informe de desarrollo humano. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en salud? Entonces, el informe sobre desarrollo humano tiene que ser, es uno de los elementos de la fórmula que se va a construir, ¿no? El informe de desarrollo humano, aquí le pondremos, inicialmente nacional, dependiendo, vamos a hablar del contexto total. Y también el desarrollo humano en el nivel departamental. Entonces, estos elementos, no le pongo ahorita en números porque la gente se nos va a confundir, pero todos estos elementos van a ir a una fórmula exclusiva. Y por ahí, inclusive, no se va a necesitar y no se va a requerir de mucho tiempo para definir el número de escaños para cada uno de los departamentos. Lo clave es tener esta información, no solamente la cantidad de población. En este momento, los datos que ha emitido el INE son datos parciales. Se requiere que los datos nacionales que nos han dado sean en el nivel departamental, en el nivel municipal, y tal vez podamos llegar hasta el nivel de manzano. Porque a partir de eso, se hace también un trabajo respecto a los recintos electorales. O sea que toda la información que remite el INE es bastante importante para hacer, por un lado, la definición y la distribución de escaños. Pero yo les soy sincera, Luciana, viendo los datos que de pronto han salido en esta jornada, poco podría cambiar el espectro de la actual distribución de escaños que se ha hecho en Allianz. Me interesa lo que me está diciendo. A ver, con estos datos, entonces, que evidentemente no han variado ni en la medida de la proyección, ni la medida de la intención o el deseo, si vale el término, de varias regiones, ¿no existiría mucha variación? No va a variar mucho, porque acuérdese, por ejemplo, evidentemente en este momento Santa Cruz ocupa el primer lugar, le dista a La Paz en el segundo lugar, y la diferencia son 100 mil votos, perdón, 100 mil ciudadanos, 100 mil habitantes, entre uno y otro. Entonces, le digo, la diferencia va a ser mínima. Por ahí hasta se pueda mantener la distribución que se realizó allá en el 2013. En el 2013, que bueno, La Paz cuenta con la mayoría 29, Santa Cruz 28. Sí, Cochabamba 19, Potosí 13, Chuquisaca 10, Tarija 9, Beni 8 y Pando 5. Entonces, van a ver estos criterios, el criterio de población, por un lado, Pando ha subido de 50 mil ciudadanos en este momento. Luego, ven el índice de desarrollo económico por región. Si su región ha desarrollado, en el caso de Potosí, por ejemplo, que creo y me perdono, me disculpo antes de lo que vaya a decir, yo considero que en el caso de Potosí el desarrollo económico es bastante bajo o lento. Entonces, no le puedes quitar un escaño al departamento de Potosí, por ejemplo. ¿Cómo le vas a hacer? Tienes que aplicar la fórmula. Ajá. Desarrollo, población y desarrollo humano particularmente. Pero viendo también, como otro elemento, el informe de desarrollo humano nacional que va a llegar y el informe de desarrollo humano departamental. Repasemos esta información, que no es oficial, por favor. Es una proyección que se ha realizado. Producción adelante. Queremos ver estos siguientes datos, por favor. Es una proyección que ha realizado el CONADE y, por favor, Dina, lo vamos a conversar. Esta proyección de diputaciones. El departamento de Santa Cruz, 28 antes y ahora tendría 36, la diferencia más 8. La Paz, 29, ahora 35, 6 la diferencia. Cochabamba, 19 y 23, que serían las regiones que han crecido más en el país, según estos últimos datos. Chuquisaca, 10 antes, ahora 7. Potosí, 13, ahora 10. Antes, Oruro, 9, ahora 6. Antes, Beni, perdón, Tarija, sí, 9 de la misma manera, 6. Lo pasa lo mismo con Tarija y Oruro. Beni, 8, ahora 5. Y Pando, 5 y ahora 2. Seis departamentos, según, le reitero. Estos son datos que ha brindado el CONADE, nada oficial. Pero serían seis departamentos que perderían estas diputaciones. ¿Lo vemos así? Desde mi percepción. Siente que hay mucha diferencia, porque usted me acaba de decir que más bien, según lo que ve y lo que proyecta por la experiencia, no habría tanta diferencia a lo que ya tenemos estipulado. Definitivamente, lo que yo veo es que posiblemente Santa Cruz tenga un escaño más por el número de población. Porque desarrollo económico tiene. El número de población ha subido en 100 mil. No lo creemos todavía tanto Santa Cruz como mi persona y creo que también ustedes. No creo que Santa Cruz haya subido en 10 a 12 años 100 mil habitantes. No lo creo. Pero posiblemente sea un poco más. Sin embargo, estos números que nos han dado y que ya son oficiales, pero de manera parcial, van a cruzarse con la fórmula que está trabajando el Tribunal Supremo Electoral bajo estos criterios. Tienen que ir por la media nacional, por la media departamental. Y en virtud de eso, se van a ir acomodando las circunscripciones. Yo digo las circunscripciones tanto plurinominales como plurinominales. ¿Y las siete especiales que no se moverían? Las siete especiales no se mueven. Eso es por constitución, porque además se reconoce la presencia de los pueblos indígenas en todo el país. Por ejemplo, y había en algún momento alguna observación que yo hacía. ¿Y por qué no se da Potosí una circunscripción especial? Por ejemplo, cuando Potosí es el departamento con más indígenas en el país, es que nos dicen, es que son aymaras y quechua, no son pueblos minoritarios. Entonces, esas son las diferencias que se hacen. Pero a nivel de circunscripciones indígenas, eso no se mueve. Lo que sí se va a mover... Dina, concluye. Lo que sí se va a mover van a ser las circunscripciones unilominales. Las pluris no se mueven. ¿Por qué? Porque van pegados al voto que obtenga el presidente. Entonces, van juntitos. El candidato a presidente saca los votos y lo beneficia al candidato plurinominal. Entonces, las que sí se podrían mover son las circunscripciones unilominales. Tufi desde Santa Cruz le tiene consultas. Por favor, Dina. Tufi, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, doctora. Doctora, hay dos reacciones inmediatamente después de que se han conocido las cifras preliminares de población. La del gobierno, el INE, puntualmente, que dice que este es el mejor censo de la historia, el más preciso, el más transparente, y por lo tanto, el más validado internacionalmente, inclusive por algún organismo internacional. Y está la otra posición de quienes dicen que hay muchas inconsistencias en este censo y se necesita una auditoría internacional que, inclusive, podría demorar un poco más la distribución de escaños cuando se determine una cifra más avanzada, no tan preliminar. ¿En cuál de las posiciones se ubica usted, doctora, inicialmente? ¿Cuál cree usted que es la más consistente? Bueno, en este momento tenemos los datos de manera oficial, los datos parciales de manera oficial. Inclusive, los datos finales podrían demorar un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si esperamos más tiempo para que los datos finales lleguen y cuadremos la fórmula que tiene el Tribunal Supremo Electoral en función de la ley 026 a los datos que posiblemente puedan darse de aquí en seis meses? En este momento se tiene como urgencia por estos datos porque se tiene que empezar a hacer la distribución, inicialmente un proyecto de ley que tiene que presentar el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que aprobar una ley de modificación si así corresponde a la actual distribución de escaños. Entonces, ya no existe tiempo en el entendido de que estamos a septiembre. Entonces, supongamos que esto dure hasta octubre, en octubre mandan el proyecto de ley, la Asamblea lo trata entre noviembre y diciembre, enero, febrero, ya tienen que estar trabajándose además las cosas de manera interna porque se habla de recintos electorales, geográficamente va a haber una redistribución. Entonces, es un trabajo mucho más menudo y técnico que tiene que realizar el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que se preveía que la información del INE llegue por lo menos hasta este 30 de agosto, que creo que han cumplido. Sin embargo, a partir de aquí en adelante ya va a corresponder un trabajo técnico del Tribunal Supremo Electoral que implica no solamente este tema de los escaños, porque una vez que se apruebe, si hay modificación en lo que respecta a los curules, recién el Tribunal Supremo Electoral va a empezar a trabajar la geografía electoral porque podría moverse. Entonces, ahorita se tiene la información, se tiene el trabajo respecto a 2013. Si se mueve, entonces todo el mapa electoral también se va a mover, o por lo menos aquellos departamentos donde se haya la modificación respectiva. En caso de Santa Cruz, por ejemplo, si es que se consolida lo que le estoy diciendo y Santa Cruz tiene un escaño más, por ejemplo, se va a mover la geografía electoral. Se tiene que meter ese escaño más en todo lo que es la geografía electoral y para eso también se requiere de tiempo. Tiempo, es un trabajo que requiere tiempo, bien lo dice. Permítame, por favor, Dina, desde Santa Cruz. Tenemos también contacto con autoridades, Tufi. Evidentemente, en este momento habla el alcalde Johnny Fernández. Carlos Ligerón se encuentra en esta conferencia de prensa que ha generado precisamente la jornada de emisión de los resultados del censo. Adelante, Carlos. ¿Esto ha generado quizás que haya menos población en Santa Cruz? No, el tema es que primero, ellos hicieron ya una proyección el 2022. Lo hizo el INE, no lo hicimos nosotros. Y hablaban ellos de 1.903.000 habitantes, la proyección que tenía según el crecimiento poblacional de Santa Cruz. Y esa proyección la publicaron en el 2022, después del COVID. Y ahora nos aparece con 1.600.000. ¿Dónde se fueron esos 300.000? ¿Se fueron otras jurisdicciones? ¿No contabilizaron la gente? Dice que ahí se puede verificar el tema de los censistas. Eso queremos verificar. Cada censista, ¿cuántas casas hicieron? ¿Será que cumplieron el 100% como están diciendo ahora? Lo vamos a verificar ahora. ¿Ven a pedir una reunión con ellos para tratar este tema? No, he pedido una verificación oficial y que el equipo técnico del gobierno municipal entre y verifique. Todo esto es pregunta que hasta el momento no tienen respuesta. ¿Qué pasa con el COVID, alcalde? Lo que tenemos nosotros son 2.170. Eso no es significativo para que nos estén diciendo que hay 300.000, de acuerdo a la... 300.000 habitantes menos, de acuerdo a la misma proyección que ellos publicaron en su página. Entonces, hay otros factores que ellos argumentan, pero tenemos que verificar. Hay que verificar técnicamente eso porque, como le digo, hay muchas dudas. Hay muchas dudas de lo que está sucediendo. Alcalde, ¿hay sectores que se quieren movilizar ante estos estadísticos que han dado? Bueno, la gente está ahí, bueno, molesta, diría yo, inquieta por esta situación. Y lo que nosotros tenemos es que, bueno, desmenuzar esta situación. Aquí no es a farsos cerrados que nos van a traer, nos van a decir esto es y se cumple. No, ahora tenemos varias preguntas y necesitamos varias respuestas y necesitamos también las pruebas. Porque hay boletas, se han hecho escaneos. Ahora, ¿qué es lo que arroja la encuesta post-censal? ¿Por qué no se ha terminado y están al 80%? Todo eso son preguntas que necesitamos que tengan respuestas. Ahora, ¿vamos a esperar? Nos ha dicho sí. Han aceptado de que nuestra Comisión Técnica entre y verifique. Ahora, si es necesario, vamos a trabajar con la universidad y con otras instituciones y conformaremos un equipo técnico ya de varias instituciones para que vayan y verifiquen todas estas dudas que tenemos nosotros y datos que ellos mismos han publicado y que ahora, obviamente, en este resultado no condicen con esas proyecciones que teníamos el año 2022. Así se pronuncia entonces el alcalde Johnny Fernández justamente después de haberse reunido hace unas horas y acaba de terminar probablemente ya la reunión con el director regional del INE. Plantea dudas y pide que se revisen inclusive las boletas, Luciana. Una consulta que tendrá que hacerse entonces al Instituto Nacional de Estadísticas Permíteme, Tufi, que estamos listos para analizar también este tema. La señora Dina Chukimia continúa con nosotros porque nos va a dar algunos datos más. Pero Franklin Pareja Analista también nos acompaña para poder hablar de esta situación. Franklin, buenas noches. Bienvenido. A ver, hemos escuchado el pronunciamiento de diferentes regiones. Decíamos, el censo en este momento se ha convertido en la manzana de la discordia, en una situación que sí puede empezar a preocupar. Franklin, ahí va mi consulta. Un comité cívico pro Santa Cruz que se ha pronunciado que está solicitando reunión con alcaldes municipales, con el gobernador de Santa Cruz, con el rector de la universidad. ¿Por qué no están conformes con los datos? Porque la proyección era diferente y porque la expectativa también era diferente. Por favor, Franklin, ¿cuál será el posible escenario que se pueda vivir en Bolivia? Hola, Luciana. Muy buenas noches a ti y a todos quienes tienen la gentileza de vernos. Yo creo que han quedado con las expectativas. Me imagino que les ha producido una gran frustración, particularmente a la región cruceña, que tenía una expectativa, como tú mencionas, muy diferente de lo que realmente fueron los resultados. Básicamente, esto, si lo vemos en términos de recursos, va a significar una variación casi idéntica a la anterior y en términos de escaños, lo propio. Entonces, es como si el país hubiera estado estático, como si no hubiera pasado nada desde el 2012 al 2024. Ese es en síntesis un poco el reflejo de lo que son estos resultados. Ahora, hay cosas que no cuadran, porque fíjate, en el periodo 2001-2012, la población boliviana creció a una tasa del 21.6%. Y del periodo 2012 al 2024, la población boliviana ha crecido a menos de la mitad, o a la mitad, 12%. Entonces, quiere decir que en los años, al principio, es decir, en el periodo intercensal de 2001-2012, la población ha crecido casi al doble y durante estos 14 años, o 12 años, perdón, prácticamente hemos crecido a la mitad. Esas cosas no cuadran, porque el crecimiento vegetativo de la población es una cuestión progresiva, de manera tal que en la actualidad, por eso mismo los datos que hicieron proyecciones, no solamente el INE, Luciana, hicieron proyecciones muchas instituciones, muchos investigadores, tienen sus propias proyecciones y no condicen casi en nada. Es decir, hay una pérdida, una merma muy grande que puede llevarnos a sospechar de que esto estaría sometido a una grosera manipulación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para salir de dudas, el INE, si es que realmente ha hecho un trabajo técnico, transparente, culcro, es decir, tiene que dar y abrir toda la información para que todos los que crean que hay algo que no está bien, vayan a verificar. Porque de otra forma, nuevamente vamos a estar sometidos a un proceso en el cual se va a tensionar la región, particularmente cruceña. El país en general, con estos resultados, no va a tener un gran movimiento, porque casi nadie pierde. Solo perdería un escaño Chuquisaca y ganaría un escaño Santa Cruz. Y eso sería absolutamente todo. Entonces, con esa nueva configuración, el país estaría casi exactamente lo mismo. Y no es posible que en más de una década no haya habido mayor crecimiento vegetativo, no haya habido una movilidad humana en cuestión de emigración desde algunos departamentos a otros departamentos. Y este resultado es, yo creo, bastante sospechoso, porque estadísticamente no coincide ni de cerca con las proyecciones que se hicieron. Franklin, resalta lo que tú acabas de manifestar, abrir la información para que esté a disposición de todos. Y es justamente una de las intenciones que ha expresado la alcaldesa del Alto, Eva Copa, porque tampoco está de acuerdo. Las expectativas eran mayores, el Alto, entre el 2012 y esta gestión, o al menos hasta desarrollarse el censo, ha crecido o ha incrementado su población, sus habitantes, en 36 mil y un poco más. Eva Copa dice no. Vamos a escucharla. Bueno, seguimos nosotros en el programa hablando acerca de los resultados que han sido presentados por el Instituto Nacional de Estadística. Resultados preliminares sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, que ha determinado que Bolivia tiene 11 millones 312 mil 620 habitantes. Una sorpresa más es que también la ciudad del Alto se ha convertido ya en la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes. Y justamente para hablar acerca de este tema, queremos dar la más cordial bienvenida a la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, que nos acompaña en esta noche. Alcaldesa, muy buenas noches, por favor, coméntenos cuál es su impresión acerca de estos resultados preliminares, cómo se sienten ustedes. Evidentemente, se festeja, pero quizá no está cumpliendo con la proyección que tenía el municipio de llegar por lo menos al millón. Muy buenas noches. Así es. Denise, un saludo, un abrazo muy fuerte desde acá, desde la ciudad del Alto. Bueno, sorprendida con los números que nos da el INE. Si bien somos la segunda ciudad más poblada del país, los recursos que nos dan no es suficiente para poder responder la demanda de la población. Quiero creer que hay un error o, bueno, esperar la reunión que nos han convocado hace unas horas atrás para el día de mañana, para que se nos dé una explicación respecto a estos datos que ha dado el INE. Justamente acá tenemos los datos, alcaldesa. Haciendo una comparación, una relación en realidad con el último censo de la gestión 2012, se puede evidenciar que La Paz, la ciudad, en realidad ha reducido en menos 1.4%. Es decir, en 2012 teníamos 766.468 habitantes y en 2024 755.732. ¿Qué pasa con la ciudad del Alto? Sí se ha incrementado. En 2012 se hablaba de 848.468 habitantes y ahora en este último censo dio un resultado de 885.035 habitantes. ¿Ustedes están de acuerdo con estos resultados? O quizá, al igual que otros departamentos que ya se han pronunciado y que incluso están pidiendo una auditoría, ¿se estarían sumando a esta posición? Mira, este es un criterio personal, Denise. Yo me voy a reunir con mi equipo técnico para evaluar todos estos temas. Pero yo no creo que estos sean los números de la ciudad del Alto. Me quedo sorprendida con eso. No puede ser que el Alto en 12 años haya solo crecido con 36.538.000 habitantes. No lo creo. Y creo que las otras ciudades tampoco. Mira, hay muchos factores que pueden incidir tal vez en temas de los resultados que están mencionando en estos momentos el INE. Pero mira, nosotros tenemos en estos momentos entre colegios fiscales, que es de convenio y particulares, aproximadamente 301, 497.000 estudiantes. Multipliquemos por tres eso, nos da más de 904, 491.000 personas. Sin contar los que están en la universidad, sin contar las personas solteras, que no tienen hijos, gente que son alteños pero que sus hijos estudian en La Paz. Entonces, hay cosas que no cuadran, Denise. Y espero que mañana en esta reunión puedan absorber todas las dudas que nosotros tenemos. Porque incluso en el tema de recaudaciones, los bienes inmuebles que nosotros tenemos, el tema del parque automotor y otros, nosotros vamos a ir mañana a esta reunión para que se nos despeje estas dudas. Porque no creemos que... Ahorita, de acuerdo a esta proyección, es como si me estuvieran diciendo que solo ocho niños nacen en el Alto por día. Y no creo que eso sea posible. Así que tal vez nos hemos quedado con un sabor amargo. Sí. No con los datos que queríamos que sea. Y estamos seguros de que estos no son los números. Estamos seguros de que el Alto tiene más de un millón de habitantes. La verdad es que usted tenía muchísima expectativa. Y usted que vive allá, que ve el día a día y que ve el movimiento, el comercio, todo lo que se registra en la ciudad del Alto y que tiene en realidad, las estadísticas habían realizado esta proyección. Y dentro de todo, la intención que tenían sobre todo era poder adquirir estos recursos de coparticipación para poder generar mejores oportunidades también para los salteños. Pero con estos datos, eso ya se elimina, ¿verdad? Así es. Por eso nosotros no creemos en estos números, Denise. Mira, yo estoy muy sorprendida. Porque no cuadra, no cuadra. Si en una zona, solo una zona, en el distrito 8 tengo 310 juntas vecinales. En el distrito 7 tengo 285 juntas vecinales. Somos 10 distritos urbanos y 4 rurales. Falta el 3, falta el 2, falta el 1 y otros. Entonces, vamos sumando cuánta gente ahí. No, yo no creo, es por eso que tengo muchas dudas aún. Espero que mañana se me las despeje. Pero sobre todo me causa mucha susceptibilidad también. Porque mira, nos llega una nota por parte del Ministerio de Economía y nos dice, ustedes tienen que trabajar con el techo presupuestario del 2012 y no así con el techo presupuestario del censo de ahora, digamos, ¿no?, de qué hemos hecho. Entonces, ¿para qué nos han llevado a reunirnos a Cochabamba, donde estábamos alcaldes, gobernadores y rectores? Ahí nos han dicho que con los datos preliminares del censo iba a haber una inyección económica fresca para el PUA 2025. Pero no la hay. No hay, ¿no? Entonces, yo quiero que sean más honestos con nosotros. Yo creo que nos vamos a entender hablando. Pero lo que nosotros no vamos a renunciar es a los recursos que nos corresponden por la población que tenemos. Muy bien. Alcaldesa Eva Copa, muchísimas gracias por darnos su opinión, su punto de vista. Podemos sentir la incredulidad y en realidad la molestia que se tiene por estos resultados. Pero todavía se está a la espera este encuentro con el gobierno para poder tener un mayor análisis, revisión sobre todos estos datos preliminares que han sido presentados. Muchas gracias y muy buenas noches. A ti, Denise, un abrazo. Muchas gracias. Nosotros continuamos, Tomás. Gracias, Denise. Pero las repercusiones continúan, inclusive en este momento, en Santa Cruz particularmente. Estamos con el rector de la universidad, Gabriel René Moreno Vicente Cuellar, que ha sido uno de los que liderizó el Comité de Defensa del Censo en Santa Cruz. Rector, buenas noches. Ya sabemos que hay rechazo casi unánime de varios líderes de Santa Cruz a los datos que se han conocido hoy preliminares del censo. Pero a partir de aquí, ¿cuál es la expectativa que tiene particularmente la Universidad René Moreno en relación a los hechos que vienen? Ha participado usted en una reunión con el director del INE. ¿Cuál es, en ese sentido, el resultado de esa reunión? ¿Qué es lo que van a plantear de aquí en adelante, rector? Buenas noches, Tufí. Una precisión. No hay datos preliminares de población. De acuerdo a la ley 1492, artículo único, parágrafo primero, establece que el INE lo que ha hecho conocer hoy son datos oficiales de población. Esa precisión es importante porque yo leía la resolución que ha sacado el Consejo Nacional de Autonomía y ahí se mencionan de datos preliminares. No son datos preliminares, son datos oficiales de acuerdo a la ley. Segundo, no hemos asistido a una reunión con el director del INE. Lo que sí hemos atendido es una convocatoria del director donde hemos escuchado la exposición acerca de los datos de población y vivienda de todo el país. A ver, y ahí tenemos una gran interrogante. ¿Por qué? Porque los datos proyectados del INE con los datos oficiales hechos conocer el día de hoy no guardan relación. De acuerdo a la proyección que hizo el Instituto Nacional de Estadística, nosotros deberíamos ser en Bolivia 12.332.552 habitantes. Sin embargo, el día de hoy, el INE dice que nosotros somos 11 millones y fracción. Entonces hay una diferencia casi de un millón. Y eso sí nos hace sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque si es tanta la diferencia en las proyecciones que hace el INE, entonces ¿cómo se manejan las estadísticas en este país? Una de las preguntas que yo he formulado el día de hoy, esta noche, en todo caso fue ¿quién garantiza la calidad del censo? Segundo, ¿cuál es el margen de error que se había contemplado en los datos que han hecho conocer el día de hoy? Segundo, ¿cuál es el porcentaje en que ha incidido en los resultados finales el traslado de gente el día del censo? Y finalmente, obviamente, ¿cuántas boletas no fueron lecturadas por el lente óptico? Porque nosotros como universidad hemos utilizado este método de lecturar las respuestas a través de un lente óptico y sabemos perfectamente que el lente óptico no lectura el 100% de las boletas. Son preguntas que hicimos, pero que no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Rector, hoy el director del INE explicaba en la difusión de los datos parciales o lo que usted llama oficiales, que hay dos posibles causas de que las expectativas de tener mayor población no se hayan cumplido. Uno, las muertes de la pandemia y otro, la disminución de la tasa de natalidad en general que se ha registrado en Bolivia en los últimos 12 años. ¿Qué piensa usted de esta argumentación? Hemos escuchado esos argumentos esta noche. La verdad es que son argumentos poco creíbles. ¿Por qué? ¿Será que en Bolivia, será que en Bolivia en la pandemia murieron casi un millón de personas? ¿Será que el índice de natalidad ha disminuido a tal punto que el crecimiento es casi, casi, este... ¿No son datos considerables en la proyección total? Entonces, la respuesta que ha dado, o la explicación que ha dado hoy el director del INE no ha dejado satisfecho a quienes hemos estado acá. Pero, por otro lado, también he escuchado atentamente la explicación de los expertos internacionales, del señor Allende, que explicó que la proyección que hace el INE es una hipótesis en base a los datos que se tienen en un momento. Por lo tanto, esa proyección casi se asemeja a la realidad. Pero, la proyección que ha hecho el INE difiere abismalmente de los resultados obtenidos el 23 de marzo del año 2024. Si así se manejan las estadísticas, ¿será que cuando se elabora el presupuesto del Tesoro General del Estado, la proyección de la inflación, ¿están correctas? ¿Las proyecciones que hace el INE en base al crecimiento de la economía ¿será que están correctas? Entonces, inmediatamente nacen otras dudas en base a la explicación formulada esta noche por los miembros del Instituto Nacional de Estadística. Rector Cuellar, más allá de las preguntas que usted ha formulado en esta convocatoria que le hizo el INE, ¿qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Considera que todavía es posible modificar estas cifras que hoy día se han dado a conocer previa a una revisión de las boletas? Ha planteado eso el propio alcalde Johnny Fernández que podrían hacerlo con la universidad, dice. La pregunta es, ¿qué van a hacer de aquí en adelante considerando la urgencia también de que el Tribunal Supremo Electoral presente un proyecto de ley para la redistribución de curules y también los recursos económicos? Miren, a ver, primero, yo creo que es muy difícil acceder a una información fidedigna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, toda la información está centralizada en la Ciudad de La Paz. Segundo, no vamos a tener acceso seguramente a los servidores. Por esa es la pregunta que yo les decía, ¿quién nos garantiza la calidad del censo? Nos explicó uno de los técnicos encargados de dar esta explicación y nos decían que todavía estaban contrastando entre la información recogida en esa encuesta post-censal y la información recogida el 23 de marzo. Pero nosotros no queremos adelantarnos como universidad. Nosotros tenemos un equipo técnico serio de primer nivel. Primero queremos evaluar estos resultados y después tomar una decisión. ¿Por qué? Porque seguramente el gobierno está queriendo que alguien presente un recurso por la vía legal o definitivamente presentar o solicitar una auditoría inmediatamente y esto va a paralizar, obviamente, todo el proceso. Entonces, yo creo que el gobierno está esperanzado en que se pueda paralizar el proceso, no empezar con la nueva redistribución económica, no discutir el tema de la redistribución de escaños parlamentarios y tampoco entrar a la discusión del pacto fiscal, porque todavía son los pasos que faltan en esta etapa post-censal. Entonces, vamos a evaluar nosotros, vamos a fijar una posición. No queremos adelantarnos, no queremos ser funcionales a algunos intereses de los políticos. Nosotros queremos trabajar técnicamente, tenemos un equipo de primer nivel para hacerlo. Gracias, rector, por darnos a conocer a esta hora, aquí en vivo, su posición como rector de la universidad. Hasta pronto. Gracias, Tufi, y aprovecho para felicitarlo. Sé que hoy está cumpliendo un año más de vida. Felicidades, que Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias a usted. Bueno, Luciana, esa es la posición del rector de la Universidad René Moreno. Vamos a la paz. Gracias, Tufi. Franklin, pareja contigo, por favor, nuevamente. Hemos escuchado la postura de la Universidad Gabriel René Moreno. Posturas similares se han, además, pronunciado en otras regiones del país. Yo te consulto. Hoy le escuchaba también a la ministra de la Presidencia, Mariela Prada, que pedía que no se politice los datos y los resultados del censo. ¿Será posible esto? Ya estamos tarde. Mira, es muy importante lo que acaba de decir el rector de Santa Cruz De la Gabriel René Moreno Estos datos no son preliminares Estos datos son definitivos No estamos hablando sobre un supuesto que hay que revisar Precisamente hace un momento escuché a doña Eva Copa Que decía que ella no cree en estos resultados Y yo creo que tiene toda la razón Porque ella con conocimiento de causa Entiende la densidad de su población En función a los servicios que presta el municipio de El Alto Al igual que quienes entienden esto de forma mucho más cercana Son los alcaldes Y particularmente los cuatro más descontentos Que son los del eje más El Alto En consecuencia, ¿qué se puede hacer? Si estos datos están oleados y sacramentados No hay absolutamente nada de preliminar en esto Lo preliminar significa que no se están dando los datos de las MECOBIS Que son la medición de condiciones de vida O las NBI que son las necesidades básicas insatisfechas Eso es otro estudio, otro análisis mucho más profundo Hoy lo que se ha dado es el número de población por departamento y por municipio Entonces, claramente hay una gran insatisfacción Porque como dicen y vienen manifestando algunos actores importantes Los números no cuadran, las proyecciones no cuadran A ver, este argumento de decir que la pandemia ha influido La pandemia ha sido el año 2020 2019-2020 El censo está midiendo desde el 2012 al 2024 Por favor, no nos metan a introducir ese dato como si fuera gravitante La baja tasa de natalidad Bueno, pero no puede caer pues casi a la mitad Del 21% que era el anterior periodo censal A este periodo censal Ha caído casi a la mitad Y eso es falso Mira, un dato Solamente para rebatir este dato que dice el director En Santa Cruz en el periodo 2013 al 2022 Han nacido 738 mil niños ¿Y sabes cuánto dice el censo que ha crecido Santa Cruz? 457 mil nuevas personas O sea, han nacido casi el doble de niños Y el censo está reflejando casi la mitad de nuevos habitantes Si a eso le tienes que sumar Porque eso es crecimiento vegetativo Nuevos niños Pero a eso le tienes que sumar la tasa de inmigración Porque Santa Cruz es el departamento que más inmigración recibe Y El Alto es una ciudad extremadamente densa Porque ha crecido no solamente por inmigración externa Sino por inmigración interna del mismo departamento Se convergen ahí Entonces es un dato que la única forma, Luciano Y con esto termino Es que si el INE quiere sostener esto Tiene que abrir sus puertas Y dejar que realmente técnicos de la universidad De quien, de donde viniere Hagan una verdadera, pues un verdadero análisis Comprobando la información Caso contrario, este dato puede ser un funesto antecedente Y lamentablemente no soluciona problemas del país Franklin, gracias por acompañarnos esta noche aquí en vivo A ti, querida Luciano, gracias Siempre bienvenido Haremos un paréntesis Permítame hacer un paréntesis muy pequeño Porque luego de esta pausa aquí en vivo Continuaremos hablando del Censo Nacional de Población y Vivienda Y los resultados Y la polémica instaurada alrededor Ya volvemos Aquí en vivo Llega gracias a Buenas noches Miriam, gusto saludarte, buenas noches Igualmente ¿Ha estado en Santa Cruz en las últimas horas? No, no Miriam Para la socialización Ah, perfecto Bien, vamos a hablar ahora de estos datos Porque evidentemente usted ya sabe la polémica que se ha levantado No se quiere politizar el asunto Pero bueno, a ver Hay información que sale de diferentes instituciones Como la Universidad Mayor de San Simón Por ejemplo, que dicen lo siguiente Había una estimación de crecimiento poblacional De 100 mil habitantes por año desde el año 2012 Pero estamos creciendo Hemos crecido hasta el 2024 A 77 mil habitantes Se habla de estas variables En nacimientos ¿Cuántos han nacido desde entonces? ¿Cuántos han muerto desde entonces? Y el flujo migratorio también Ahora, le pregunto ¿Se ha dado la información acerca de la omisión censal? Es decir, de aquellas personas que no habrían sido censadas Miriam Estos primeros datos que se dan Solamente son la cantidad de personas Que hay en el país En los departamentos y en los municipios Todavía falta la etapa Para cruzar las variables Y sacar ciertos datos Por ejemplo, no te han dado los datos Miriam De los 11 millones 300 mil Que ha arrojado este dato No se ha dado el dato todavía Cuántos son hombres Y cuántos son mujeres Exacto Todavía falta Procesar esos datos Y seguramente ahí vamos a encontrar Respuestas también A algunas inquietudes que se tienen ¿No? Se entiende eso Y hoy escucho Escucho Le estamos escuchando Por favor Se nos ha cortado un tanto La señal Vamos a volver en breve Con el viceministro de Autonomía Pero voy a continuar contigo Para ganar tiempo, Luciana Gracias Miriam Sí, conversando extracámaras Con Dina Chukimia Dentro de la experiencia Que ella tiene, ¿verdad? En el Tribunal Supremo Electoral Se hizo un cuadrito Así es Acá Me lo explica, por favor Porque esto tiene que ver Con los resultados Que se deberían aplicar Y que, ojo ¿Podría haber una variación Para el 2025? Cuéntemelo Una variación Por ahí un Mínima Con los datos Que acabamos de tener Podría ser una variación ¿En la aplicación? En la aplicación De la fórmula ¿No? Ya que el Tribunal Supremo Electoral A través de la unidad De geografía electoral Que hay una unidad De geografía electoral Tiene que trabajar La fórmula Y aplicarla A los Fríamente A los datos Que nos han dado En esta jornada No sobre los 11 millones Y más Y por departamento Y hasta por municipio Entonces se aplica Se aplica estos datos Se elabora un proyecto de ley ¿Me permito? Un proyecto de ley Adelante El proyecto de ley Es remitida A la Asamblea Legislativa La Asamblea Legislativa Sanciona Si va a haber Si va a haber modificaciones Tiene que sancionar una ley Estamos hablando de los escaños De la Específicamente La redistribución De escaños Esta redistribución De escaños Podríamos tenerla Entre octubre Noviembre Máximo Diciembre La sanción La sanción de la ley O tal vez lo hagan Rápido Dependiendo Cómo está la Asamblea Esta redistribución De escaños Va a servir Para que nos vayamos A las elecciones nacionales ¿Y por qué decíamos Que no había mucho tiempo? No hay mucho tiempo Porque prácticamente En el mes de abril Finales Mediados Se va a lanzar La convocatoria A elecciones nacionales Que va a ser En el mes de agosto De 2025 Entonces Si es que El Tribunal Supremo Electoral No tenía Los datos fríos Que nos han otorgado En esta jornada No podría realizar El proyecto de ley Porque no tiene Los insumos Y no podría hablarse De una redistribución De escaños Ahora Las regiones Preveían Más escaños Para ellas Pero lamentablemente Creo que hemos coincidido Con Franklin Santa Cruz Por lo menos Va a tener Un escaño más No creemos Que pueda Haber más escaños Porque el número De población Es mínimo O sea El incremento Del número De población Es mínimo Con el calendario Que tenemos Siempre y cuando En la asamblea legislativa No haya una demora Si podría haber Una aplicación De una redistribución En caso de que así Sea necesario Según la aplicación De la fórmula Así es La asamblea legislativa La asamblea legislativa Es el espacio De discusión La vi haciendo Un gesto Dina Cuando le dije Si en la asamblea Legislativa Se apresuran Ahí la vi Un poco irónica Y sarcástica ¿Cree que puede haber Una demora? A ver En los últimos tiempos Esperamos Si es que va a ser Va a haber alguna Modificación O redistribución De escaños Que la asamblea Legislativa Pueda sancionar La ley Por lo menos Hasta el mes De diciembre Si es mucho pedir Pudieran hacerlo En noviembre Porque eso va a facilitar El trabajo técnico Que tiene que realizar El Tribunal Supremo Electoral De otra forma El Tribunal Supremo Electoral Va a empezar A ajustarle los tiempos Y podría fallar El tema De la distribución De la geografía electoral De la distribución De recintos electorales Las mesas de sufragio Y es una Infinidad De datos Y temas Que tiene al interior Temas técnicos Digo al interior Del Tribunal Supremo Electoral Entonces Esto es clave Que hasta antes De fin de año La asamblea legislativa Pueda sancionar La ley Y por supuesto Señor presidente Promulgar la ley Sobre la redistribución De escaños Si es que va a haber Esta redistribución Que se prevé Y si no Y si hay Se queda como está Y claro Y si la asamblea legislativa Demora el paso Hay mucho conflicto Al TC O sea Le interesa Que salga La ley Si no lo hacen Va a tener que aplicar La actual distribución Que tenemos En la ley Claro Y nos vamos A estas elecciones 20-25 Con la actual distribución Donde La Paz En este momento Entre algunas cosas Tiene 29 diputaciones De 29 escaños Redistribución Que se hizo El 2013 Santa Cruz Santa Cruz tiene 28 Y así Entonces Ojo con eso Y el tema De los tiempos Hay que tomar Muy en cuenta El tema de tiempos Porque al Tribunal Supremo Electoral No le queda mucho tiempo Cuidado Tenemos elecciones El próximo año Lina Chukimia Muchas gracias Un placer A usted Muchas gracias Y un saludo A todo el país A Tufi Un abrazo Por el día De su cumpleaños Felicidades Después le cuento Continuamos con más A ver Retomo la comunicación Con el viceministro De Autonomía Don Álvaro Ruiz A ver Para el tema De esto De los escaños La redistribución Económica También falta Una información Según nos han anticipado La que tendría Que dar Naciones Unidas Por favor Y quiero que me corrobore esto Que es el informe Sobre desarrollo humano Que evidentemente Va a ayudar Digamos A que se pueda hacer Mejor esta redistribución ¿Cuándo llegaría Esta información Viceministro Sabe usted? No tengo el dato Preciso Miriam Pero La base De la información Es la cantidad De población Y luego El índice De desarrollo humano Que también Lo genera El Instituto Nacional De Estadística Perfecto Esos datos Son importantes Para que ellos Puedan hacer Los cálculos Correspondientes De la cantidad De representantes O curules Que vaya a tener Cada departamento Muy bien Perfecto A ver Estamos con el Viceministro De Autonomías Álvaro Ruiz Algo que usted Nos quiere indicar Por favor Porque evidentemente Ha escuchado Las diferentes Ponencias Que ha habido De autoridades Y la polémica Que se está desatando Por la información Que tenemos hasta hoy Sí, Miriam Mira, hoy se ha dado El conteo poblacional Y lo que te comentaba Hoy solamente La cantidad De personas Que viven En el país En los diferentes Departamentos No se ha llegado Todavía al detalle Que decía Cuáles son hombres Cuáles son mujeres Los rangos de edad No se ha llegado Todavía en esta etapa De procesamiento De los datos Cuando se hagan Hasta los cruces De variables Nos van a poder Dar una mejor Respuesta, Miriam Sin embargo Hoy los datos Han sido Diría yo Fríos Sí Han dado Un mejor Una mejor radiografía En relación A un censo Cuestionado Del 2000 De 2012 Escuchaba un analista Y decía Bueno, nacieron 700 mil Pueden haber nacido 700 mil o más Pero eso no quiere decir Que vayan a vivir En ese lugar ¿No? Algunos Por ejemplo En el caso de Tarija Cuando alguna pareja A veces sale Fuera del departamento Se casa tal vez Con un cochabambín O con un coseño Siempre tratan De que vuelva A nacer a Tarija ¿No? Pero tal vez No se quedan A vivir ahí ¿No? Después Hay un dato Muy interesante En Miriam Especialmente Para las ciudades Capitales Hoy Nos hemos dado cuenta Que vivimos En un País Con alta tendencia A ciudades Metropolitanas Lo escuchaba No conforme Al alcalde De la ciudad De Santa Cruz No hemos crecido Como esperábamos Pero resulta Que el de al lado Cotoca Que tenía 50 mil habitantes Ha crecido a 100 mil Resulta que Su vecino de al lado De Guarnes También es el segundo Municipio más grande Más grande Que Montero Y el de al lado De la Guardia Es el tercer municipio Más grande Entonces ¿Qué es lo que pasa? En el caso Del Alto Y se entiende La preocupación De la alcaldesa Del Alto Pero resulta Que el municipio De Viacha Ha tenido Un importante Repunte En su crecimiento Y claro Y si uno Si uno también Recuerda Miriam Algunos Alcaldes De ciudades Capitales Miriam Han hecho campañas En la ciudad De La Paz Que hoy Conjunturalmente Estoy viviendo Aquí en la ciudad De La Paz He visto Por ejemplo Miriam Que me censo Donde vivo Me censo Mucha gente Que lamentablemente Ha migrado Ese día Han habido Algunos Hasta Autoridades Que decían Que si no vuelven Pues Habían algunos Condicionamientos Entonces Por eso es que Este dato Hoy es frío Pero para tener Más respuestas Seguramente Cuando hagan El cruce De variables Los diferentes Datos Se va a poder Tal vez Tener Algún Alguna Explicación Pero también El Instituto Nacional de Estadística Ha abierto Ha dicho Muy bien Señores Estamos abiertos Si quieren Ustedes Alguna observación La pueden hacer Perfecto Viceministro Le agradezco mucho Por habernos Dado estos minutos No le quitamos Más tiempo Hay que seguir Esperando Y socializar Evidentemente Esta información Gracias Buenas noches Gracias Miriam Y también Felicidades A tu FIC Que había estado De cumpleaños Exacto Le hacemos Extensiva La felicitación Que le vaya Muy bien Vamos rápidamente Una pausa Porque enseguida Vamos a escuchar La historia De una mujer Increíble Es una cantante Estamos hablando De Lucero Ríos Que hoy Nos visita Seguimos Seguimos avanzando Con el programa Y esta noticia Le interesa Más Si usted Quiere tener Este juego De ollas Que realmente Lo benefician Sobre todo En la salud Porque Escuchen De qué materiales Están hechos Nuevamente Estamos con Nuestros amigos De Promo TV En esta ocasión Con las ollas De acero quirúrgico Mariel Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Liz Saludar a toda la gente Que en este momento Nos está viendo A través de aquí En vivo Y volvemos Con Promo TV Con esta promoción Espectacular Que ha revolucionado A nivel nacional Con las familias Que es las 21 piezas De acero quirúrgico Estas ollas Sartenes Y utensilios De acero quirúrgico 100% original Vayan marcando En este momento El 713-02223 Para acceder A esta promoción Y nos vamos a ver Este video De cómo funcionan En nuestra cocina Las ollas Vamos con Pamela De Promo TV Así es chicos Como soy una mamá Que se preocupa Por su familia Cocina con las ollas De acero quirúrgico Que nos ayuda A prevenir Todas estas enfermedades Ahora sí Vamos a cocinarles Un lomito saltado Y lo primero Que tenemos que hacer Es cortar La carne En trocitos Que bien corta Este cuchillo Súper rápido Y la verdad Es que les cuento Que aparte viene Con un set de cuchillos Por la compra De todo este set Maravilloso De ollas De acero quirúrgico Bueno Seguimos cortando La carnecita En cubitos Y también El tomate Y la cebolla Y después que hemos picado Toda la cebollita La carnecita Y el tomate Ahora sí Vamos a hacer Nuestro arrocito Porque con estas ollas De acero quirúrgico Van a quedar Graniadito Así que vamos a lavarlo Y les cuento Que estas ollas Sirven para cocinas Eléctricas Y de gas Ahora sí Vamos a freír Nuestra carnecita Para poder después Saltearlo Con nuestra cebollita Nuestro tomatito Y les cuento Que estas ollas Son increíbles Porque del primer día Que empiezas a utilizarlo Ver los resultados positivos En tus alimentos Qué rico duele Mi lomito saltado Me quedó riquísimo En mis ollas De acero quirúrgico Y hacer mi compra Fue súper fácil Les cuento Que al comprar mis ollas Me vinieron 21 piezas Entre ollas Tapas Y sartenes Esto lo tienes que ver Como una inversión Porque no se oxida No se raya No se mancha Y sobre todo Previene enfermedades Que dura Para toda la vida Qué bien le fue a Pamela No es cierto Con las ollas De acero quirúrgico Y así usted Se va a facilitar La vida en sus hogares El acero quirúrgico A diferencia Del aluminio Las ollas tradicionales De aluminio Las más viejitas Que tenemos en casa Que se despintan Se aboyan Están rayadas Incluso Esas ollas de aluminio Desprenden tóxicos Que son cancerígenos Al contacto Con nuestros alimentos Derivan en el cáncer Problemas gastrointestinales Y para quienes sufren gastritis Ahí está el gran problema Así que si llama hoy Al 713-022-23 Las adquiere las 21 piezas A tan solo 1,600 bolivianos No se pega nada No va a tener que reflegar Una sola pasada De la esponja Y la babajilla Y quedan así Igual de brillantes Así que el número En este momento Para que nos llamen Es el 713-022-23 Para que se lleve Estas 21 piezas De acero quirúrgico A tan solo 1,600 bolivianos Solo por hoy Y gracias a Bolivision Y Promo TV Darle las gracias A Dios Por su amor Por su gracia Por su paciencia Ustedes saben Cuanto Cuanto amo a Dios Y cuan importante Es Él En mi vida Con paz En mi corazón Seguridad Inquebrantable Que solo Dios Me ha podido dar Dios Sanó mi corazón Dios Me sanó Físicamente Me devolvió La salud Dios me sanó De la ansiedad Dios sanó Mi corazón Me devolvió La paz Por eso Y muchas cosas más Es que He tomado La siguiente decisión Desde hoy en adelante Toda la música Que yo haga Todas las canciones Que yo cante Y todo este talento Que Él me dio Va a ser Exclusivamente Para cantarle a Él Para glorificar Su nombre Es Lucero Ríos Boliviana Gran artista Con éxitos En México Básicamente Nació en San Borja En Beni Y lleva 10 años Por lo menos En la vida profesional Musical De familia De artistas Padres artistas Ahí su talento También lo lleva En la sangre Familiar Lucero Buenas noches Un gusto Tenerla acá Ha compartido Lucero Escenario Con los ángeles azules Con los tigres del norte Ha estado Como telonera De Marco Antonio Solís De Franco De Vita De La Mosca Y ha producido Una ya interesante Propuesta musical En tiempos cercanos Pero hay un giro En su vida Como lo ha manifestado Lucero Y además Un giro En su trayectoria profesional No es que deja la música Coméntenos Por favor Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Cumpleaños Gracias Gracias Lucero Gracias Muchísimas gracias Por la invitación Feliz de estar aquí Recibiendo todo el apoyo Que siempre me han brindado Desde que comencé A lanzar mi primera canción Y pues ahora Que mi carrera Profesional musical Le da un giro Y un cambio de visión La verdad es que estoy Muy agradecida Por todo el apoyo ¿Cómo se produce Ese giro Lucero? ¿En qué momento Usted decide Darle el enfoque Y la dedicación A toda su producción Básicamente Inspirada Ahora ya Básicamente en Dios? Bueno Esta decisión Este sentir Ya yo lo venía Como procesando Desde hace unos meses Atrás Pero era algo Que estaba como En proceso Yo estaba con mucha Con mucha ansiedad Con mucha depresión Mientras alcanzaba Más metas Y sueños Que yo alguna vez Me propuse Como Como artista La verdad Que fue algo Que en mi carrera Profesional Estaba Muy bien Pero en mi vida Personal Estaba muy mal Y fue en ese tiempo En el que me acerqué Más a Dios En el que Le entregué Mi vida Y la verdad Es que sentí En mi corazón Siento que Dios Puso en mi corazón El que las demás Personas puedan saber El cambio Que Él había hecho En mí Sanar mi corazón Sanarme físicamente Porque a mí me detectaron Una enfermedad Incurable Y yo recibí El milagro De ser sana Sin explicación Médica Y pues estoy aquí Siento yo ahora Con un nuevo propósito Utilizando el talento Que Él me dio Para poder Darlo a conocer Y que la gente Pueda sentir Que hay un Dios Que los ama Precisamente Lucero Ese nuevo propósito Ha encaminado La producción De lo que se llama Camino, Verdad y Vida Una nueva propuesta musical Que usted mismo Misma va a estrenar El próximo 5 de septiembre Ya no más Coméntenos por favor Así es Este 5 de septiembre Vamos a estrenar La primera canción Del álbum Camino, Verdad y Vida Y justo esta primera canción Se llama Igual que el álbum Y pues va a estar disponible En todas las plataformas digitales El videoclip En mi canal de YouTube En todas las plataformas Van a encontrar Como Lucero Río of Worship Con una nueva propuesta musical Con una visión diferente Y pues muy feliz De poder presentar Estas canciones Que creo yo Son de parte de Dios Hola Lucero Luciana te saluda Desde La Paz Y a ver Yo te sigo Desde hace mucho tiempo Creo que tienes Una voz maravillosa Y revisando Todas las listas De YouTube Hay muchísimo Muchísimo material Del Lucero Ríos Ese material Se va a quedar En tu corazón Hoy hay un cambio La música sigue Se va a quedar Pero ese material Esas canciones Y esas pasiones Y eso vivido Se queda en tu corazón Tal vez como un aprendizaje Creo yo Que es parte De la vida Creo yo Que Dios preparó Un camino También En mi carrera No siento Que haya sido Un error Siento que ha sido Un proceso Que tenía que pasar Porque si no No estuviera contando Hoy una historia Y la verdad Es que creo Que todo obra Para bien Para los que aman A Dios Creo fielmente En eso Y pues Las canciones Van a seguir vigente También No solamente Soy yo Dueña De esas canciones Sino que hubo Un equipo Que estuvo Trabajando Conmigo Y pues Vamos a mantenernos De una manera Profesional En todo el ámbito Y ahora Con una nueva Propuesta musical A punto de lanzar Nuevas canciones Un nuevo disco Para poder Regalarle a la gente El amor De parte de Dios En estas canciones Que bonito Que hablas De esa manera Finalmente Tú tienes Un gran motivo Tienes Una inspiración Que es justamente El de cantarle A cantarle al Señor A ver Esa enfermedad De la que tú has hablado ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar Un poquito por favor? Bueno A mí me detectaron Obstrucción intestinal Por adherencias Y me operaron Cuatro veces Tengo unas Bueno Varias cirugías En el abdomen De 70 puntos Que me Me tenían que Intervenir Cada ocho meses Cada 10 meses Cada un año Y yo la verdad Es que ya No aguantaba más ¿No? Entonces En algún punto En el hospital Con mucha depresión Yo pedí a mi mamá Que quería morirme Que ya no quería estar ahí Sentía que era Una carga también Para ellos Ni bien Sentía que ya estaba recuperada Me volvían a los tres meses A operar Entonces Un día Llegó Una persona muy especial Que ahora Queremos muchísimo Con toda mi familia Que es Fernando Torrico Justamente Fue uno de los fundadores De los Carcas Tupay Y él ahora igual Le dedica su talento A Dios Junto con su esposa Gina Gil Fueron al hospital Oraron por mí Y la verdad Es que no recuerdo Lo que ellos oraron Pero yo sentía En mi corazón En ese momento De que Dios Me había sanado Cuando yo recibí Ese sentir Yo abro mis ojos Después de que ellos Oraban por mí Yo estaba muy mal Muy mal Mi mamá me dice Hija está sana Exactamente lo que yo Había sentido En mi corazón Días después No había explicación médica Yo ya no tenía Nada Me dijeron Que me tenían que operar Cada ocho meses Y ya han pasado Seis años Que no me operan No tengo ninguna secuela De absolutamente nada Y era algo Que hasta hoy No tiene cura Pero para Dios No hay nada imposible Y yo recibí Ese milagro Y es algo Que nunca voy a olvidar Pero más allá De lo físico Yo estuve Con muchos problemas De ansiedad Demasiado fuertes Y con mucha Con mucho vacío En mi corazón Aún de estar logrando Los sueños Y las metas Que yo me había propuesto Y es que yo sentí Que había algo Que estaba ocupando El primer lugar En mi vida Y era mi carrera musical Y creo que ese primer lugar Le pertenece a Dios Creo que cuando Dios Está en primer lugar Todo lo demás se ordena No creo que seguir Tus sueños sea malo Creo que es muy bueno Pero cuando Está más importante Que incluso Dios O que uno mismo Creo yo que no es sano Entonces Hoy Agradezco a Dios Por el talento De la música Creo que es algo Que Él me dio Una herramienta Para poder usar Para poder usarla Y hoy siento Que es el verdadero propósito Y todo lo que viví antes Todo lo que trabajé antes Creo que va a ser usado Para bien Porque así dice El Señor Que todo obra para bien Para los que le aman Amén Así es Qué lindas palabras Las que dice Lucero Realmente No nos llegan Y sí es una gran experiencia En realidad una voz De milagro Como tú lo estás Lo estás contando Has tenido mucha experiencia También en cuanto A la trayectoria Artística, musical Has grabado Has estado en México Por ejemplo Cumpliendo uno De tus grandes sueños Y ahora ¿Qué es lo que tú Quieres transmitir Con estas canciones? ¿Qué mensaje quisieras dar A la gente A los jóvenes Quienes van a escuchar Tu música? Bueno La verdad que agradezco a Dios Por toda la comunidad Que empezó a seguirme Creo que tengo Una gran responsabilidad Con toda la gente Que me sigue Y ahora Darles nuevas canciones Un nuevo propósito A las letras De este disco Creo yo Que son para decirles Que hay un Dios Que los ama Que hay un Dios Que sana Hay un Dios Que libera Hay un Dios Que siempre Va a estar con todos ustedes Y que nunca están solos Y pues que todo Lo podemos en Él Porque Él es nuestra fortaleza Entonces eso es lo que yo quiero Hoy Que la gente pueda escuchar A través de las canciones Que puedan sentir el amor De parte de Dios Lucero nos aclaraba Que no hay un corte En su carrera profesional Sino un giro En el propósito En ese sentido Lucero Por ejemplo ¿Cómo ha logrado Producir este nuevo disco? ¿Quiénes han escrito La letra? Si se puede saber Si la vamos a ver En un tipo de escenario Distinto a lo que Ya la conocíamos antes Bueno Yo algo que dije es Me preguntaban Lucero ¿Ya no vas a cantar En tal escenario? En tal escenario Le digo En el escenario Donde se me permite Estar con este nuevo propósito Y con estas nuevas canciones Yo voy a estar En el escenario Que me abra las puertas Y me diga Lucero Queremos que cantes Tus canciones De Camino, Verdad y Vida Las canciones Que ahora van con la visión Y el nuevo propósito Ahí voy a estar No me voy a negar A poder decir Aquí sí, aquí no Creo que donde Dios me ponga Tengo una gran responsabilidad De poder llevar hoy El mensaje Que a mí me ha cambiado La vida Y pues sí Cambia totalmente De visión Pero creo yo Y hoy Con una paz Inquebrantable Y una felicidad Que no 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 se compara Con la que sentía antes Qué maravilla Querida Lucero Quizás esta sea una pregunta Solamente para cristianos Pero a ver Yo quiero Igual me voy a arriesgar A preguntarte ¿Has sentido En tus conciertos La presencia Del Espíritu Santo? ¿De qué manera? Bueno Es que yo creo que Él siempre ha estado conmigo En todo momento Creo que Él tenía Planeado Este tiempo Creo que Él me estuvo Acompañando En todo este tiempo Si no No me hubiera sanado No me hubiera llamado No me hubiera puesto El sentir En el corazón Creo que todo viene De parte de Dios No creo que haya sido Un sentir mío En querer cambiar De visión Sino que creo yo Que fue un llamado A poder Dar ahora un mensaje Saben que algo así Que les cuento Muy íntimo Es que Yo tuve que pasar Un proceso de duelo En el De morir A lo que para mí Era muy importante Porque era lo más importante De mi vida Mis sueños Mi carrera musical Entonces Para poder sacar Sacarlo de ese trono A mi carrera musical Y ponerlo a Dios Fue muy difícil Fue un proceso Muy duro Y complicado Que yo sentí En mi corazón Y le decía A Dios Cuando lloraba Señor Pero que voy a hacer Como lo voy a hacer Cuando lo voy a hacer Me estas pidiendo mucho Siento que esto es demasiado Y el Señor me dijo Has trabajado 10 años Para que te conozcan No ha sido tu carrera La que te has sustentado No ha sido Lo han sido los shows He sido yo Yo te he sustentado Yo he estado con vos En todo momento Yo voy a seguir Estando con vos En todo momento Yo te voy a respaldar Yo te voy a revelar Mis caminos Mis propósitos Mis metas Y ahora Después de 10 años De trabajar Para que te conozcan Para que te conozcan A vos Vas a empezar a cantar Para que me conozcan A mi Y la verdad Que a mi eso Me marcó la vida Y ahí dije Señor Yo quiero hacer tu voluntad Así que revelame Cuáles son tus propósitos Cuáles son los planes Que tienes para mi vida Y si alguna vez Me desvié de eso Por favor vuélveme Entonces me predispuse Tomé la actitud La acción Creo yo Y la valentía Que él me dio Para poder Dar ese giro A mi carrera Y ahora Tengo O sea Una Una fe Que creo yo Que viene de él Y que hoy me fortalece Más que nunca Me alegra mucho Escucharte Gracias por haber Compartido con nosotros Este testimonio de vida Este testimonio De fe Además Te mandamos un abrazo Grande Mucha fuerza Que tu fe Aumente mucho más Y que las personas Que escuchan tus canciones Se sientan tocadas Realmente Un abrazo grande Y que te vaya muy bien Lucero Muchísimas gracias De corazón Nos vemos ahí En el estreno El 5 de septiembre Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos rápida Ha desarrollado un trabajo Bueno en primer lugar Con las irregularidades Proyecto de ley Gracias a ver A ver A ver si Varias observaciones Varias observaciones Varias supuestas Que usted me manifiesta Pero que va a pasar Más adelante Son dos créditos Evidentemente Que van a pasar Más adelante En la asamblea A ver Le consulto esto Porque es una solicitud Y un pedido Del gobierno Y parte De las solicitudes Y acuerdos A los que se llegó Con los empresarios Que pueda viabilizarse En la asamblea legislativa La aprobación De los créditos Bueno Querida Luciana Nosotros debemos manifestar Una vez más Con total contundencia Y claridad Que los créditos No son la solución A la crisis económica Que estamos atravesando En el país Lo único que hacen Es agigantar El hueco de deuda Que tenemos Actualmente A Arce Prácticamente Se le han aprobado Cerca de Cuatro mil Y un poquito más Millones de dólares Y lamentablemente No ha hecho Absolutamente nada En muchas De las instancias Lo único que hay Son Las piedras Fundamentales Se han despilfarrado Los recursos En muchos otros casos Hemos visto Que ha salido a decir Arce Que No se le aprobaban Los créditos Y que por eso No habría recursos Económicos Para los combustibles Cuando eso Se debería Tratar por Cuerdas Separadas Y cuando Supuestamente Los créditos Tienen ya Sus destinos Específicos Y estas son Irregularidades Que nosotros No podemos avalar En ningún Punto de vista Y ahí no solamente Son dos créditos Tenemos conocimiento De que habrían Más créditos Pendientes Hacia dentro De la asamblea Legislativa Y reitero Para nosotros La solución A la crisis económica No pasa No pasa Por ir A estirar La mano Y pedir Créditos Internacionales Pasa Por llevar Adelante Un cambio Estructural Del modelo Económico Pasa Por reducir El gigantesco Aparato Estatal Pasa Por la realización De alianzas Público Privadas Pasa Por la realización De incentivos Tributarios Y así sucesivamente Una serie de medidas Que deben abordarse Y que el gobierno No ha tenido La hidalguía De hacerlo Entonces Mientras no exista Voluntad Política Del gobierno Lamentablemente Vamos a seguir Con esta crisis económica Usted decía Hace instantes Que ha sido una sesión Con ánimos caldeados Con situaciones Un tanto incómodas Quiero que repasemos Las siguientes imágenes De manera específica Lo que hizo El asambleísta Roca Veamos Y cuando viene El ministro Bueno yo pensé Que él nos iba a contar Lo que estaba En el informe De la comisión Pero el ministro Tampoco lo dice Quieren que aprobemos 118 millones De dólares Sin informe ¿Cómo está tu inglés Minister Estoy hablando De ti ¿Es fluente? ¿Es realmente? Let me tell you why This contract That we're supposed To approve In this parliament Is in english And you have signed it And we do not have A copy in spanish Right Les voy a traducir Hermanos Quieren que aprobemos Un contrato De crédito Y no lo pasan En inglés Yo le pregunto Al ministro Porque aquí está Su firma Del contrato En inglés Le pregunto Al ministro ¿Cómo está su inglés? Diputada ¿Y hubo respuesta De las autoridades Luego de esto? No hubo respuesta Por parte De este ministro En realidad Ha sido burda La participación De este individuo De hecho Normalmente El procedimiento Que debería seguirse En todos los proyectos De ley Que surgen Desde el órgano ejecutivo Es que los mismos Se trasladen A la asamblea legislativa Y brinden Una explicación técnica Del por qué La aprobación O el planteamiento De los proyectos De ley Y pues resulta Que llegó este individuo A la asamblea legislativa Habló dos minutos Literalmente Su exposición Habrá durado Dos a tres minutos Y posterior a ello Se pasó a ceder La palabra A los asambleístas Muchísimos de nosotros Pedimos la palabra Y no se nos contestó Absolutamente nada No solamente En el caso concreto Del diputado Roca Por ejemplo El día de ayer Le consulté Al ministro Sobre el tema Del censo Sobre el tema De los resultados De Santa Cruz Porque al tener La implementación De la tiranía judicial Que nos ha cercenado Las atribuciones De fiscalización Y al no tener Otro espacio Para poder Realizar este tipo De preguntas También hicimos Una serie de consultas Y el mismo No nos respondió Como pueden ver En imágenes En algunos casos Hasta se quedaba Dormida Entonces Estas situaciones Realmente Develan Cuál es la situación Actual De la asamblea Legislativa Diputada Nayar Gracias Por habernos Acompañado Esta noche Las gracias A ustedes Luciana Que tengan Muy buenas noches Hasta luego Good bye El clima De Bolivisión Hola amigos ¿Cómo están? Les doy la bienvenida A nuestro centro De datos meteorológicos En Bolivisión Conozcamos las temperaturas En los diferentes departamentos Acompáñenme Hasta La Paz La mínima será De 2 grados Bajo cero La máxima Al llegar a los 20 Con un cielo Parcialmente nublado En Cochabamba La mínima será De 11 Y la máxima Al llegar a los 27 En Santa Cruz La mínima será De 23 Y la máxima Alcanzará Los 36 En ambos departamentos El cielo Estará totalmente despejado Continuamos ahora Con Potosí La mínima será De 2 grados Bajo cero La máxima Llegará a los 18 Con un cielo Mayormente despejado En Oruro La mínima será De 3 Y la máxima Llegará a los 21 En Chukisaca La mínima será De 8 Y la máxima Alcanzará Los 23 En ambos departamentos El cielo Estará totalmente despejado Continuamos ahora Con Pando La mínima será De 23 La máxima Alcanzará Los 38 En Beni La mínima será De 23 Y la máxima Alcanzará Los 38 En ambos departamentos El cielo Estará totalmente despejado Y en Tarija La mínima será De 10 Y la máxima Alcanzará Los 26 Con un cielo Mayormente despejado Y por el descenso De temperaturas Utilicen ropa abrigada Si tienen síntomas De infecciones respiratorias Utilicen barbijo Cuidarnos unos a otros Es una responsabilidad Ahora sí Los dejamos Con los datos Extendidos Para mañana viernes Y continúen Disfrutando De nuestra programación De nuestra programación De nuestra programación Cumbia villera En los pasillos de la villa Se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea Con su bici despintada No usa su gorra Zapatizas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Dujiendo sus roles Dujiendo sus roles Ese pibe anda bien Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha Borracho y haragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Música 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 En los pasillos de la villa Ya se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea Con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Música 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 Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha Borracho y haragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Vive cantina Que andas con la cupé Lentes oscuros Ay, cómo te ves Anillos de oro Cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de coger Música Música Tomate la, vive cantina Música Hierba brava desde Argentina ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Tienes que tenerlos El placer nuestro Que visiten acá Nuestro país Con novedades Buena música Buen ritmo Sí, estamos contentos Estar acá en La Paz Estamos de quira Por todo Bolivia Muy contentos ¿Es la primera vez Que visitan Bolivia O ya vinieron con anterioridad? No, es la segunda vez Que vinimos a Bolivia A La Paz A La Paz Ajá ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Van a tener presentaciones? ¿Y tal? Muy buenas noches Con toda la gente La verdad que contento De estar acá En el programa Estar acá en La Paz Hemos venido recién De un concierto en vivo De una presentación en vivo Un poquito agitado Pero muy contento De estar acá Mañana estamos en La Santa La Diabla Santa La Diabla Así que toda la gente También quiere invitar A Santa La Diabla El show en vivo En Yerobla Eso ¿De qué parte? ¿De qué región de Argentina son? De Zona Norte De Buenos Aires De Zona Norte ¿Todos? Algunos chicos son de otros A ver, ¿de dónde? ¿De dónde más? Vamos a preguntarles Zona Norte Salta Capital Todo el norte argentino Ah, bueno Ahí está Con todos los integrantes Para que conozcan un poco más También acerca de nuestra cultura Han comido delicias Gastronomía ¿Qué tal? ¿Qué les ha gustado? Sí, sí, sí Muy rico Hemos probado hoy día Una sopita espectacular ¿De maní? Una sopita de maní Sí, sí Sí, sí Muy rico, muy rico ¿Han probado la salseña? De aquí no Hemos probado de Cochabamba De Cochabamba En Cochabamba se come muy bien Por si acaso En Cochabamba, exactamente ¿Van a estar visitando también Otros departamentos en este momento? Sí, nos vamos Mañana ya terminamos Y de ahí ya salimos a Cochabamba Nuevamente a Cochabamba Sí, sí, Cochabamba Santa Cruz han visitado Santa Cruz venimos de gira La semana pasada ¡Guau! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a hacer la invitación Entonces a la gente Para que nos sigan Para que estén pendientes Y para que puedan participar Por supuesto De estas presentaciones Por ejemplo Este fin de semana Estarán tocando en una discoteca Redes sociales, por favor Yerba Brava Bolivia Ahí nos encuentran En todas las redes sociales Ticto, Instagram Todos también Yerba Brava Bolivia Exacto Bueno Vamos a seguir disfrutando Por favor Una canción más Junto a Yerba Brava En su programa Aquí en vivo Esta es La cumbia de los trapos Si bien el fin de semana Todo a la cancha Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo Para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si bien el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo Para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Prejamos el alma En el tablón Borracho Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Borracho Yo voy cantando Mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Música Música Por muchos años El hombre se ha preguntado Si el traje hace el hombre O el hombre hace el traje En el caso de Almanza Yo tengo que decirte Que el traje hace al hombre Almanza es un símbolo Vestido de moda Señores Lo ha escrito O lo dijo en su momento La gran artista mexicana Frida Kahlo El arte más poderoso De la vida Es hacer del dolor Un talismán Que cura Qué hermoso Qué bonito Realmente Como para darnos fuerza ¿No es cierto? Verdad Y lo dice esa mujer Que sufrió tanto ¿Verdad? Yo creo que Realmente es como que Una definición De resiliencia ¿Sí? ¿No? Sí Sí Visto de los puntos Exacto ¿Tenemos más? Bueno Revisamos el rostro del día El rostro del día A esta jornada Lo enmarca una persona Muy especial Es él Es él que desde los 13 años Ya estuvo dentro del mundo De la radio Y la comunicación Es él Nuestro gran amigo ¡Tupiare! 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 ¡Felicidades! Son muy generosas Muy generosos La familia de Bolivisión Les agradezco mucho Una sorpresa para mí Y es un enorme gusto Es un privilegio Estar con semejantes profesionales Como ustedes Con todas las chicas Los chicos ahí Que espero tenerlos más cerca Siempre Todo el equipo de Bolivisión La familia Los productores Los camarógrafos Los realizadores Todos de los guardias Del canal Es un enorme orgullo Participar Formar parte de esta familia Y la verdad Que se pasan de generosos Y generosas Ha sido un día muy especial Y que mejor hacerlo Desde aquí Junto a ustedes Me gustaría celebrar Por supuesto Y yo igual Las quiero mucho Los quiero mucho Así que Gracias queridos Se pasaron realmente Por ponernos en un lugar No, no, no Pero es verdad Que lindo Que lo merece Tenemos algo Para ti también Sí, señor Pórrela Atención Ah, gracias A ver Escuchando en tu programa Y decías ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 51 más 3 A 54 Pues No quería decir directamente 51 más 3 54 añitos Quería mantener el aire Así de incógnita Era pues con rebajito Sí, sí Muy lindo Muy lindo 51 más 3 Al 51 más 3 Nunca pensé llegar A esta edad Y tú fíjate 51 más 3 Blue O cambio oficial No Esa pregunta es fea Un tipo de cambio Blue Un tipo de cambio Blue Bueno Felicidades Gracias Un abrazo grande Un abrazo Una felicitación Te queremos mucho Muy generoso Te admiramos mucho Que Dios te viste Igualmente Y nos encanta trabajar a tu lado Eres un gran profesional Pero sobre todo Una linda persona Así que las privilegiadas Somos nosotras Y también el público Que te sigue Que te escuche Ustedes me contagian Ustedes me contagian Con la bondad que tienen Querido Tufi Tú decías Qué bonito pasarla con ustedes Pero qué bonito Que nosotros te podamos También mandar un saludo Un cariño Un videíto Una felicitación O sea Para nosotros también Decirle felicidades Tufi Lindo Lindo para nosotros Tufi Me lo guardo en el corazón El mejor regalo que hay Es estar con ustedes Cada noche Con el público Y esto lo guardo Es el mejor regalo El más valioso Vale más que nada Lo que han hecho Muy bien Un aplauso para Tufi ¿Qué comiste hoy Tufi? ¿Cómo te festejaron? ¿Qué comiste? ¿Cuál es tu plato favorito? Me festejó Me festejó muy bien Mi hija Mi esposa Ahí en un restaurante Una trucha Comí una trucha hoy día Y con un vasito de vino Un vasito nada más Un vasito nada más Por hoy día Ya vamos a ver Qué pasa mañana A la noche Con la gente acá Con los chicos De los caparógrafos Ya nos debemos Nos debemos un vino acá Ya que se prolongue Un abrazo grande Que la paz es lindo Querido Tufi que sea un gran año Para ti De mucha bendición De muchos más éxitos Eres un hombre exitoso Realmente eres una bendición Para los que te quieren mucho Y para nosotros también Un abrazo grande Abrazo grande Besos para ustedes Amigas y amigos Colegas Queridos Hermanos De las cada noche Y todo el equipo De Bolivisión Aquí también Que nos acompañan Hasta la medianoche Aquí Carlitos También Roberto Y bueno Marcelo Todos los que están acá Richard Nos acompañan aquí Como una familia Ya que nos debemos un vino Mañana viernes yo creo Así somos Ay mirate guapo Que además de venir Tufio ya propuso Está bueno Exacto Está bien Está bueno No Muy generosos Abrazo grande Buenas noches Y queridos amigos También a ustedes Buenas noches Que la pasen lindo Que descansen Y nos vemos mañana Mañana viernes Chao 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 Chao